Esto es un poco de lo que tienen aquí Todo de la vida que... Y ando en la mamalona El interior es totalmente original Este es el Mercedes que les platiqué Es una A200 de la nueva línea No sé si sea 2020, 2021 Amigos, pues nos tocó la suerte Que vamos a manejar poquito la mamalona Casi no la manejamos por esta camioneta Pues la verdad es que es la consentida aquí del garage Es una Cheyenne 91 Miren nada más que preciosura La vamos a grabar tantito y... Pues nomás les quería presumir que la voy a agarrar Casi no me la prestan Por eso hay que llegar a más gente para... Para que mi jefe me preste su camioneta ¿Cómo me ha cambiado la vida? Ya ando en la mamalona Dos días haciendo videos y ya Me la prestó mi jefe para... Pues para un mandado pero... Pero aquí andamos en la consentida de la casa ¿Cómo cambia la vida? Ya traigo la mamalona aquí Un día y medio, dos grabando videos Bueno, empecé esta semana pues Y ya me la prestó mi jefe Para llevarla al mecánico pues Pero... Pero me la prestó Vean ya Ya es una ventaja Miren nomás Qué chulada de camioneta Nuevecita la cabrona Esta es la consentida de ahí de la casa Estándar Nueva Esto es lo único que le hemos hecho ¿Qué onda amigos? Vengo a enseñarles un coche Que vamos a empezar a grabar aquí en el canal Vamos a grabar todo su proceso de restauración Es un Impala 65 SS El coche la verdad es que lo estamos restaurando Para que quede mejor El carro estaba con su pintura original de la agencia Tiene 60 mil kilómetros O 55 mil si bien me acuerdo Este... Pues es un coche muy bonito El cual pues siento que les puede interesar ver Vamos a estar aquí en el canal Grabando todo el proceso de restauración Y pues aquí se los enseño Y como pueden ver el coche ya está Ya está listo casi La verdad es que empezamos tarde El interior es totalmente original El coche como les digo Trae 50, 60 mil kilómetros Y bien me acuerdo El... Tiene todos sus cromos originales La pintura era la original Y la verdad es que está en muy buen estado Nada más que pues Aquí en... Aquí en Seminobos Express Somos medio mamones Y yo y las veces algunos de nuestros clientes El cual queremos que siempre los carros estén al... Al 100 para... Es para grabar Es un Impala El cual cuenta con su transmisión Power Glide Es un coche muy muy grande Y de hecho para lo grandes que son No son tan pesados como uno pensaría Es un modelo muy emblemático Miren ahí está el Rolly ¿Qué Rolly? ¿Te gusta el carro? ¿Sí? Pero ya se va a arreglar ¿No te gustó? A ver Sí, pero eso lo van a arreglar Va a quedar bien padre ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Choco? Cuenta ¡Por un demonio lo que faltaba! No El carro nomás está original Nomás lo estamos pintando El proyecto de este coche va a estar muy chingón Porque le queremos meter unos rines Bueno digo queremos Porque nosotros con junto al dueño Que es mi tío Jaime Este... Saludos tío Eh... Queremos... Pues meterle unos rines intro Traeríamos varias opciones de... De arreglarlo Ya fuera como chaparrito Bajito Con sus rines de low rider O así Pero la verdad es que somos un poco más Del gusto de los muscle cars Y pues creo que lo vamos a arreglar así Vienen... Se vienen rines intro para el carro Se viene pues todo su proceso de restauración Para que la pintura quede Sin ningún detalle Todos sus cromos nuevos Sus molduras nuevas El coche del interior No ocupa absolutamente nada Ya que... Pues está impecable Tampoco de abajo El coche completamente Se encuentra en buen estado Se lo han llevado manejando De a Guadalajara como... ¿Qué será? Como unas 5 o 6 veces Y el coche sin ningún problema Como si fuera de agencia Nada más le hacen sus servicios Y la verdad es que el coche Trabaja al tiempo Si les interesa que siga grabando Pues este tipo de contenido Y si les interesa el proyecto Pues díganme Si lo sigo documentando La verdad es que Pues aunque no les guste Lo voy a sacar Porque pues es lo que yo hago Y lo que a mí me gusta Entonces... Pues espero les guste Y vamos a seguir A ver qué sigue pasando en el día Creo que al rato vamos a poner un... Un spoiler de un coche O un alerón No me explicaron bien Pero se los estaré grabando también ¿Es así? Esto es un poco de lo que tienen aquí Estos cabrones están bien locos Esta jugación Un turismo excelente Camarada Como fin Aquí en la 100% Está bien Y acá con nosotros Galaxy 500 Creo que llegaron muy pocos a mí ¿Esto tipo qué? Otro loco Miren este coche Este lo están arreglando aquí La verdad es que Les está quedando muy padre Y por acá tenemos El que les digo Que estamos Pues con ideas de arreglar Para... Para el canal Y para nosotros Lo íbamos a arreglar Aunque no lo grabara Queremos meter un motor Un LS O un coyote Todavía no... No sabemos bien Y pues arreglarlo Para... Para el cuarto de milla Es un Fox Body 91 Si les interesa Que grabe algún coche De los que... De los que tienen aquí O así Pues apoyennos Para que me los presten Y... Y poder hacer contenido Con ellos A ver Depende de los dueños Y así Ya en ellos estará Por eso Denle like Suscríbanse Apóyenme con... Pues compartiéndole Y todo lo que se hace Para llegar a más gente Y que... Tener más acceso Tener acceso a más carros Este es el Mercedes Que les platiqué Es una 200 De la nueva línea No sé si es a 2020 2021 Está hermoso Como dicen acá ¿Cómo le pusiste el alerón? ¿Tú se lo pusiste verdad? Sí, sí ¿Lo estás detallando? Estamos deseándole una hermosa Y excelente lavada Ok Coméntale las características Sí le quedó chingón El... De este verdad? El alerón Sí ¿Cómo se lo pusiste? Es mucho pedo Cinta 3M Doble carátula De la buena Que aguante Cinta 3M Órale Listo Bueno pues si le pones Cinta 3M Y es nada más de checar Que quede bien De los dos lados Y ya con eso Queda el carro Bien a toda madre Siento que se vería bonito Sin sus... Sin su platica Sin su plaquita De A200 Para... Para que no sepan cuál es Porque la verdad ya con el alerón Da mucha vista Con el alerón Da mucha vista Y se ve muy chingón Y hermoso Precioso Miren nada más Qué bonito carro Lo más bonito de estos carros Es el interior Cinta 3M Cinta 3M Gracias.